El árbol de la discordia, como fue llamado por uno de sus protectores, un vecino del barrio San Diego, un árbol de tamán de aproximadamente 70 años de edad, fue talado este viernes por la entidad pública ambiental EPA de la ciudad por su avanzado estado de necrosión. El hecho conmocionó a los habitantes de ese barrio, pues aseguran es una tragedia ambiental que pudo evitarse. Hace tres semanas en el Universal salieron unas fotos en el ciudadano reportero que yo envié alertando que todavía había posibilidad, esperanza, pero no, por falta de hacer un contrato, por falta de celeridad del EPA, estos burócratas de este establecimiento no les importa nada. La disputa por la vida del árbol se inició en administraciones anteriores, alegando la urgente necesidad de retirar la planta parásita que le debilitaba y otras especificaciones necesarias para garantizar la vida de cerca de 220 árboles más en la ciudad. Sin embargo, el EPA hizo caso omiso de las denuncias. Las raíces con tierra negra, había que poner ese árbol de una forma simétrica y no asimétrica como estaba, o sea que tenía más inclinación de un lado que de otro. Había que controlar lo que llaman una planta parásita, que dicen de pajarito, pajarito, que se está chupando todo eso, la savia se la traga. Eso no lo hizo en su momento el EPA. Ahora coincidencialmente aparece con esta rueda de prensa que se presentó esta discusión del árbol hace unos días atrás y que generamos una rueda de prensa, el árbol de la discordia, que es este árbol que está aquí. Y nosotros lo que estamos haciendo es permitiendo que maten todas estas cosas. Hoy la comunidad de San Diego no solo llora la muerte de este gran ejemplar vegetal, sino que se escuchan advertencias sobre otras tragedias ambientales anunciadas. Frente al castillo San Felipe de Baraja está un árbol que está bastante bifurcado, donde están unos talleres. Hay un árbol, una ceiba grande que está por ahí en la avenida Enmanga, frente a la tienda Toño, una ceiba que está a punto de caerse, está hueca y nadie hace un caso miso y los directivos del EPA saben que está hueca. El señor Dílimo Mendivil, que él mismo reconoce que él no tiene idea de árboles, pero que está puesto por un concejal de la ciudad al que le haga un llamado a los agentes de control, a la Procuraduría Agraria, que no sirvió en esta ciudad. La Procuraduría Ambiental Agraria son burócratas que están en la ciudad, no tienen ingenieros forestales y no prevén ni preservan lo poco y lo precaria estructura verde de la ciudad de Cartagena. Un árbol de Nîm, que reposa en el parque de Manglar, sería trasladado a ocupar el lugar dejado por el árbol de la discordia, protegida además de este pequeño retorno de mamón, que solo espera no correr con la misma suerte de encampar.